Informando para Leoncito Pensiones. Bueno, pues resulta que el presidente ya había avisado el año pasado, el 2023, que pues había posibilidades de que el pago de la pensión bienestar fuera mensual o hasta quincenal. Bueno, pues ya estamos en el 2024, pero el presidente, ahorita lo van a ver en video, ya asegura que pasando esta época de las elecciones, de la veda electoral primero y luego de las elecciones, el pago va a comenzar a ser mensual. Así es que aquí les dejo toda la información. Así es que no se vayan, porque de que está interesante, está muy interesante. ¡Comenzamos! No es constitucional de 65 a 67, solo está súper protegido de 68 y más años. El presidente también dijo que va a mandar una iniciativa al Congreso para que se autorice esa constitucionalidad. Y por desgracia, pues entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido de Morena, no se junta esa cifra como están ahorita las cosas repartidas ahí en el Congreso. Entonces va a tener que votar algunos del PRI o del PAN para que se dé esa constitucionalidad. ¿Se irá a dar? ¿No se irá a dar? No sé. De todos modos, de una u otra manera, AMLO gana. Si se da, AMLO la propuso. Y si no se da, quedan muy mal parados los que no quieren proteger a los adultos mayores. Muy bien. 6 mil pesotes para cada adulto mayor bimestrales. Ahora, el tema es que se quiere... Ya está en pláticas. El presidente lo platicó ya, así lo anunció, con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. ¿Para qué? ¿Para que ese pago sea mensual? Ahorita dirán ustedes, bueno, esto se va a complicar horrible, porque, pues, si bimestral es ir cada dos meses a cobrar. Se vuelve casi un calvario por las colas, porque todos los bancos del bienestar no están cerca de toda la gente, obviamente, porque, pues, un banco del bienestar, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, está cubriendo a lo mejor a 10 o más bancos que eran los comerciales que había alrededor. Entonces, a cada persona le quedaba más cerca un banco comercial. Y ahora, no. Todo tiene que ser en el banco del bienestar. Entonces, me dirán, ¿ahora el calvario va a ser cada mes? Entonces, antes pedíamos que fuera mensual el pago, para que se pudieran administrar mejor los adultos mayores, porque luego, pues, si te entra la gana, el querer gastar en tus nietos, en tus hijos, te acabas el dinero y luego espérate dos meses para que llegue el siguiente pago. Entonces, si de alguna manera te lo dosifican mensualmente, pues, solo esperarías un mes. O si es quincenal, pues, lo mismo. Pero entonces, aumentaría las idas a cobrar al Banco del Bienestar. Pero, quizás, vieron alguno de mis videos. ¿Quiénes? Pues, los representantes de la Secretaría del Bienestar, o el mismísimo presidente, donde yo decía que había una tarjeta punta de lanza de toda esta 4T, que nunca se debió de haber tocado, o debería existir todavía, era la tarjeta de despensa de los adultos mayores de 68 y más en la Ciudad de México. Y resulta, pues, que, tristemente, por error, por no sé por qué, pues, la quitaron. En la Ciudad de México, cuando no se debió de haber tocado, pues, esa tarjetita yo he comentado que funcionaba muy bien, muy bien. Era una tarjetita que tú, el pago era mensual, y tú ibas a la tienda comercial el día primero, cayera en domingo, cayera en festivo, cayera en lo que cayera, ya había dinero, ya podías comprar. Esa tarjetita funcionaba muy bien. También, aparte de que no te dejaban gastar ni en cigarros, ni en vino, ni nada de esas porquerías que son veneno para el ser humano. Entonces, por eso, yo la lago tanto esa tarjeta, entonces, quizás AMLO o la Secretaría de Bienestar están mirando hacia ese objetivo, a que puedan cobrar cada mes, y que los adultos mayores utilicen su dinero en lugar de ir y sacarlo de inmediato del banco que les surge. ¿Por qué? Porque antes se decía, cuando se pagaba en los bancos comerciales, que si tú dejabas tu dinero dos, dos miemestres sin sacarlo, lo perdías. Te clausuraban tu tarjeta y luego para que la volvieras a activar, estaba en chino. No, entonces, eso ya no pasa. Ya lo aclaró también el presidente. Tu dinero, así estén dos, tres, cuatro bimestres, cinco bimestres, ahí va a seguir, se va a ir acumulando, o sea, se va a ir ahorrando. Nadie te lo va a tocar. Y cuando es eso, dices, bueno, pues gasto lo menos posible. Si quiero, voy cada dos meses o cada cuatro meses, saco dinero para mis servicios, o qué sé yo, o si eres pensionado del IMSS o del Issste, pues utilizas para tus servicios los del IMSS y del Issste, que tienes un banco más cercano, y la tarjeta del bienestar la utilizas para compras en tu tienda comercial, que también es la más cercana a ti. Y recuerden que esa tarjeta, para los que no saben del interior de la república, se usaba en los bancos comerciales, en las centros comerciales, porque en aquel entonces tú no podías comprar en una tiendita, no te cobraban con tarjeta. Hoy en día ya hay tienditas que te aceptan el pago con la tarjeta, o locales o tlapalerías, etcétera. Pero aún así era en todos los centros comerciales. Estamos hablando de Chedraui, Soriana, Walmart, Comercial Mexicana en ese entonces, etcétera, etcétera. Te la aceptaban. Entonces, si eso se volviera a dar, pues estaría de lujo. Y así no tendría que juntarse la gente ahí, porque quieren sacar su dinero rápido para que no se vaya a desaparecer. Eso ya no pasa. Así es que sí está correcto que se les deposite, sí es posible cada quincena, pero mínimo dar el paso a que el pago sea cada mes. Entonces, felicidades amigos, porque parece que esto va viento en popa. Se va a dar solo la duda, ya lo dijo el presidente, aquí les pongo el video. La duda que queda es si va a ser mensual o va a ser quincenal. Posiblemente ya 3 mil mensuales. Amigos, los dejo con el video. Me despido, nos vemos en el próximo. Bendiciones, adiós y continuamos. ¿Por qué en vez de dar la pensión cada dos meses, ¿por qué no la dan cada 15 días? Pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía, en vez de entregar en dos meses. Y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase lo de la campaña, que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes mensual. Pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? Y él le sabe. No es economista. ¿Eh? Oye, Carlos, Arias dice que lo conoce a usted desde que estaba en el gobierno de la ciudad. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Y es economista? Sí, es economista financiera. Ah, no. Entonces, sí, sí, porque porque sí es un análisis económico. No, sí sabe. Sí. Sí, o este… Pero lo que me llamó… Bueno, coincido con él, pero lo que me llamó más la atención es lo de el efecto que tiene el fortalecimiento del consumo. El impacto en la economía. en la economía. O sea, porque sí se está distribuyendo, sí se distribuye. Yo les puedo probar que de los 35 millones de hogares a 30 millones de hogares le llega de manera directa una pequeña porción del presupuesto, 30 directos y a 5 millones de manera indirecta. También se beneficia, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto, estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto de la población el presupuesto. Gracias. Gracias. Gracias.